Gloria, cuéntanos un poco el recorrido del vestido tradicional. A ver, el traje empezó a usarse, por poner una fecha, no está muy claro, más o menos, sobre el 1816-19. El traje tradicional se había dejado de usar, pasó a los desvanes de las familias. Y por aquel entonces había un movimiento en toda Europa, así como muy nacionalista, mucho de reivindicar lo de cada uno. Y en una de esas fiestas se cree, o bueno, así son muchos los historiadores que lo afirman, que utilizaron el traje del que utilizaban las aldeanas, por eso el nombre de aldeana, para las fiestas patronales, para ponerlo como, para lucirlos. Está claro que nació en la burguesía porque se fueron enriqueciendo. Todas las fotografías que tenemos, más o menos, de esa época, pues se ven trajes muy ricos, muy ricos en sedas, en avalorios, en puntillas, en todos los aderezos, en todo esto. Surgió así. Por eso, vamos, hay un poco así como de llamarlo traje de aldeana, traje de llaniscas. Realmente traje de aldeana, porque así surgió. Y luego, bueno, también el traje sufrió a lo largo de todo este tiempo, pues mucha influencia de otro tipo, el de los indianos. Pues como el traje forma parte nuestro, parte de nuestra identidad, cada familia tiene su traje, pues si ves que en familias donde ya había ingresos, sobre todo de México o Cuba, se iban enriqueciendo los trajes. Además se ven, hay piezas que estás viendo como lo van agregando. No es que hagan un traje y ya, sino que van añadiendo. Y en los motivos, las palmeras de los indianos y todo esto. Héctor, antes hemos comentado que habíais presentado la colección Embroidery en Madrid es Moda, que es un evento en el marco de la Semana de la Moda de Madrid, que este año por motivos obvios se ha celebrado en un formato híbrido y ha visto reducido su foro al 24% creo de la capacidad de IFEMA. En los tiempos que vivimos, ¿cuán importante crees que es la digitalización para este tipo de eventos y en general para las empresas del sector? Con el tema de la digitalización ocurre como con otros muchos temas y es que nos estamos confundiendo la herramienta con el fin. La digitalización es fundamental, pero es fundamental como una herramienta. Y siempre que hablamos de digitalización hay que hablar de para qué usamos la digitalización, porque en sí misma vale tanto como utilizar un ordenador como una máquina de escribir. No tiene mayor sentido. Con lo cual, yo creo que la digitalización para el desarrollo económico sostenible es fundamental. Evidentemente, en la época en la que estamos, el acceso a determinados eventos o a determinadas celebraciones o reuniones a través del formato digital nos ha permitido seguir en contacto porque de otra manera hubiera sido muy difícil. En el caso del sector de la moda de autor, que es aquella en la que la base fundamental de toda la cadena de valor parte del diseño, la digitalización es una pieza fundamental y además es una pieza que se va a ver muy favorecida, yo creo que por la nueva estrategia del propio sector de la moda y también por los fondos europeos de transformación y resiliencia. ¿Para qué debemos utilizarla? A mi opinión la digitalización es una herramienta sobre todo de internacionalización, de acceso a mercados de forma más fácil, más más sostenible a través de plataformas propias o de plataformas de terceros. Estamos viendo ahora mismo como muchas plataformas han dejado de ser plataformas de una sola identidad y participan de estrategias comerciales compartidas. Bueno, pues yo creo que ese es el camino y yo creo que el camino es la colaboración, es la digitalización para la internacionalización y obviamente sea sostenibilidad con sus tres patas, la económica, la medioambiental y la social. Y en ese camino del que hablabas de la digitalización, ¿en qué punto exactamente está el sector? ¿Le queda mucho por recorrer, crees? O bueno, más o menos está en un punto... No, queda mucho por recorrer. Tenemos que ser muy francos con respecto a esto. Vamos a ver, el sector de la moda desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la distribución, tiene todavía muchos hitos que alcanzar con respecto a la digitalización. La digitalización es fundamental para poner en valor todo aquello que enriqueza al sector. Primero de todo tenemos que saber qué es lo que enriqueza al sector. El diseño, la alta artesanía y luego hay que aplicarle, hay que aplicarle como una herramienta a la digitalización y ahí tenemos mucho trabajo pendiente. Al final la digitalización, a mi modo de ver, es un estado mental casi. Es un estado mental que, como bien decías tú antes, no es usar un ordenador como una máquina de escribir. Es una mentalidad que uno tiene que tener y es una manera de vivir. Ya en el punto en el que estamos de avanzados, no podemos ceñir a la digitalización es tener unas redes sociales. La digitalización es pensar digital. Claro. Pues yo creo que en ese camino del pensamiento digital nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda mucho camino por recorrer. Mucho. Hombre, tenemos que tener en cuenta que los fondos europeos, la inyección de fondos europeos que se está planteando, fundamentalmente para el sector del textil, tienen dos hitos. Unos es la digitalización y el otro es la sostenibilidad. En muy pocos meses nos veremos obligados a transponer una normativa europea sobre residuos que va a afectar al sector textil, yo me atrevería a decir casi más que a cualquier otro, porque el sector textil es el segundo más contaminante del mundo por la cantidad de residuos que produce. El sector textil va a tener que identificar la trazabilidad del producto, va a tener que trabajar con productos que no procedan de paños de mezclas, va a tener que ocuparse a través de un organismo similar a Ecoembes, de la recuperación de la prenda. Nos vamos a tener que acostumbrar a comprar una camiseta y cuando la tengamos que desechar ir a devolverla al punto de venta donde la compramos, no arrojarla al contenedor sin más, porque tiene que ser valorizada. Y esa valorización pasa porque trabajemos con otro tipo de fibras y de paños que puedan ser valorizados y no tengan que ser desechados. No podemos seguir consumiendo prendas con un ciclo de vida de apenas dos lavados. El futuro pasa por prendas que no tengamos que lavar con la asiduidad que lavamos ahora, prendas inteligentes, por prendas de materiales puros que puedan ser valorizadas y recuperadas, por ciclos de vida muchísimo más largos. Claro, el papel de las artesanías, el papel del talento creativo, no solamente en el diseño, sino en el desarrollo de procesos que nos conduzcan a productos más sostenibles, es fundamental. Y es fundamental porque, insisto, la sostenibilidad son tres patas. Es la económica, necesitamos que nuestras empresas sean empresas viables. Es medioambiental porque se ha acabado el usar y tirar. Y también es social porque no podemos seguir considerando al artesano como un señor que trabaja o una señora que trabaja en un taller de sol a sol por cuatro pesetas, sino un señor que es una parte fundamental del patrimonio intangible, cultural de nuestro patrimonio. Y porque tenemos que considerar que no podemos competir con operadores desde la desigualdad. Pues al final podemos concluir que la vuelta a las raíces, una sostenibilidad en tres patas, no sólo hablamos medioambientalmente, sino económica, socialmente, y la digitalización como estado mental más que como una mera red social, es un poco hacia donde debemos ir. Gracias. Gloria, Héctor, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Enhorabuena por vuestro trabajo y, sobre todo, enhorabuena por dejar ver que la artesanía tiene mucho que decir, incluso hablando de innovación o, precisamente, hablando de innovación. Muchas gracias. Gracias.